¿Cuánto te pagaron por ceder ante la dictadura gay? A ver, señores, señores, señores. Gracias, por favor. Cualquier persona tiene derecho a expresar sus opiniones. Claro, es una muestra más de la que vamos a estar dando a lo largo de estos días para poder tener una conciencia. No puede ser posible que él pueda estar cediendo a este tipo de situaciones y menos a un grupo tan pequeño. La mayoría queremos que se defienda la familia. Carlos Ramírez. Chequen. Nos vamos expresando. Señores, señores, señores. Última llamada, ministro. Gracias, por favor.